La empresa Electricaribe informó que con el propósito de garantizar el óptimo funcionamiento de la subestación Río Sinú, la compañía realizará este sábado 15 de febrero trabajos de mantenimiento del transformador de potencia. Debido a esas labores, será interrumpido el servicio de energía entre las 7 de la mañana y 1 de la tarde en los siguientes barrios. La Pradera, El Alivio, Kundama, El Laguito, Villa Jardín, 6 de Marzo, Samaria, Casasuan, Tacasuan, Granada y Samaria. Asimismo estarán sin el fluido los sectores rurales de Montería que se encuentran ubicados entre el kilómetro 15 vía Planeta Rica y el municipio de Tierra Alta. De acuerdo con Electricaribe en el occidente de la ciudad, en el mismo horario se suspenderá el fluido en Buenos Aires, El Cocuelo, Las Pavas, Jaraquiel, Leticia, Las Palomas, Loma Verde, Martinica y Nuevo Paraíso.